¡Qué golpe acaba de inventarse! Este jugador es imparable, campeón del mundo por tercera vez Con todos ustedes, procedente de Mar del Plata, ¡Juan Martín Díaz! ¡Juan Martín! ¡Juan Martín! ¿Y le marca? Pues no Ahí ven la planilla No, yo tuve la posibilidad de trabajar con Michael dos años Y la verdad que trabaja muchísimo Trabaja muchísimo y por ahí hay días que hasta un poco de más Que nosotros lo remarcábamos en alguna entrevista que hicimos con Andrea Que se te levantaba a las seis y media de la mañana Y te empezaba con la oficina a siete menos cuarto Bueno, 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 espectacular ahí la definición ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Buenas! ¡Muchos nuevos, vamos! ¡Salís, salís, salís! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Buah! ¡Obra del señor de los reflejos! ¡Qué lobo! ¡Mirá! ¡Bueno, bueno! ¡Llega Palito, eh! ¡Bueno, bueno! ¡Qué barbaridad! Lo que es increíble es cómo dirige esa bola que va tan fuerte. Sí, sí, sí. Mira, mira. Hasta poco ortodoxo parece el golpe. Un medio torno. ¡Qué cajó a Martín! No, Juan Martín. La va a hacer salir, la saca por tres. El galleguito, el señor de los reflejos. La leyenda de Mar del Plata. Juan Martín Díaz. Ese era Grandinetti, ahora este es Nerón el que recibe. Y ahí adelante, realmente. ¡Entra! Dale, llegás. ¡Llegás, vamos! ¡Llegás, vamos! Cuatro de la tarde. ¡Cáme, Cáme, Cáme! ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo! ¡Llegás bien, llegás bien, ya, Llego! Bola a la red. ¡Voy! Que logra... ¡Bueno, bueno, 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 señoras y señores! ¡Vale, mira! ¡Vale, saltá, saltá! ¡Bola a la verdad! ¡Vale, saltá! ¡Bola a la verdad! ¡Vale, saltá! El vicio de Fernando Velastegui. Vela. Juelga esa pelota. Juan Martín, madre mía, que ha bloqueado Juan Martín con esa mano mágica, Juan Martín, el señor de los reflejos, bola de sed, al resto para Lebron y Juan Martín. Tiene mucho. Vale. Vale. A poco de 3. ¡Ah! Bien, Juan. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Taca, 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 taca. Ese sí que lo va a apuntar, Roger Ester. Y otro. ¡Apuntar, Roger Ester! ¡Epectacular punto! Que no se debe parar todo el Jovellón, exactamente. ¡Qué locura, por Dios! Aplaudimos nosotros también la magia. ¡Apuntar, 20, 20! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Como, coño! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Ah! ¡Gracias! No ven ya ni los de los canapés. Llegó Juan Martín. Lima. Para llegar Lebro. La chiquita de Juan Lebro se cruza Juan Martín. Y ahí lo tiene Juan Martín Díaz. Enterró esa bola para después sacarla por cuatro. Es bola de sed. ¡Aquí! 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 ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Quí! ¡Venga! Que nos pregunta quién arranca como pareja uno el año que viene. Impresionante. Y llegó el break, la cara ahora. ¡Voy! ¡Vale, dale! Atrapa. Tengo unos dos mucho. Atrás, atrás. Atrás, en el camino. Nosotros decimos ir a buscar el game tan importante como este. Sale, sale. No la sacó. Uy. La bloqueó bien, ¿ves, ahí? Muy bien, presentada. Salvó el break. A ver ahora. Ahora. Ahí peleando. Sale con un globo. Le da, ¿eh? Y la tapó. El señor de los reflejos. Tapándose el bolazo. El señor de los reflejos que sigue corriendo. ¡Vuelta! 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 ¡Ay, qué poquito que saltó! ¡Vamos! Ha elegido el centro pero bueno, Juan cubre muy bien ahí con su volea de derecha. ¡Chao, chao! ¡Repetimos! Juan cubre muy bien ahí con su volea de derecha. ¡Vamos! Él dice que somos, obviamente, padre e hijo, tenemos... ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue en juego! ¡Madre de Dios! ¡Cucha la bola de Juárez, bro! ¡Lo que acaba de inventarse! ¡Qué barbaridad! Ya van tres, las tres se las ha recuperado. Bueno, 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 bueno. ¡Escuche, mira, escucha! ¡El público del Madrid Arena! ¡Ven, ven, ven! Tranquilo, tranquilo. ¡Atrás! ¡Dos, dos, dos! ¡Sí, sí! ¡Están! ¡El escuchado! ¡Atrás! ¡Dale, atrás! ¡Dale, atrás! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Acá! ¡Dos! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Acá! ¡Acá! ¡Dos! 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 Esta gran final de la estrella de Ambordo Open, un trofeo Cajasur. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡No, no! Bloqueando bien Silingo, jugando firme ahora mismo Juan Martín. Lebrón, esa bola rápida, se apoya un poquito de la cinta, imposible ahora mismo para Agustín Gómez. ¡No! ¿Qué digo imposible? ¡Qué bola ha metido! ¡Cambiá! ¡Ay! ¡Muchos nuevos nuevos! ¡Vamos! ¡La media! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí! ¡Ay! ¡Muchos nuevos nuevos! ¡Vamos! ¡La media! ¡Salí, salí, salí! ¡Ahí va el saque de Maxi Sánchez! ¡Otra vez, otra cinta! ¡Vela atrás, vela atrás! ¡Mira y Sancho cantándole bien la bajada de Vela! ¡Muy bien! ¡Muy la que recupera esa! ¡Puedo pasar Vela! ¡Dáquilo, aquí! ¡Vallester, vaya apuntando, eh! ¡Vallester, vaya apuntando, eh! ¡Vallester, apúntelo! ¡Puntaco! ¡Puntaco, amigos! ¡Puntaco! ¡Puntaco, amigos! Ahora lo leyó perfectamente, anticipó... ¡Puntaco, amigos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.